¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora la idea es desarrollar dos movimientos precursores de la independencia, el levantamiento de Tupac Amaro y Tupac Katari a fines del siglo XVIII, y el triunfo de la revolución de independencia de Haití. El tema es que si uno analiza la historia entre 1776 y 1795-1996, donde se puede situar el comienzo más contundente de la revolución negra en Haití, se producen cuatro grandes movimientos revolucionarios y de independencia en el mundo. 1776, la independencia de Estados Unidos, 1780, el levantamiento de Tupac Amaro, 1789, la revolución francesa, y 1792-1995, la revolución negra en Haití. La diferencia es que dos de las revoluciones, la de Estados Unidos y la francesa, que se producen en el occidente central, van a ser revoluciones marcadamente blancas, signadas por esta idea de civilización o barbarie, y por la influencia de Aristóteles en el pensamiento dominante del occidente central, acerca de la existencia de seres humanos superiores y seres humanos inferiores. O sea, seres humanos integralmente racionales y siervos por naturaleza. Es decir, aquellos que carecen del alma racional y cuyo destino es incorporarse como esclavos dentro de la lógica del amo, que esto, la relación amo-esclavo, va a dar una lógica en el desarrollo o en la armonía de las sociedades. La diferencia es que los otros dos levantamientos, el levantamiento de Tupac Amaro y Tupac Catari, y la revolución negra haitiana, van a ser levantamientos de los sectores más despreciados y dominados desde la conquista española en adelante, y que plantean una reivindicación radical que va a ser verdaderamente uno de los antecedentes más importantes de la independencia, precisamente por la radicalidad de sus demandas. A diferencia de la revolución francesa, que va a considerar que la libertad, la igualdad y la fraternidad es para los europeos blancos, pero no para los seres inferiores. O en Estados Unidos, que considera que va a dar un ejemplo de democracia o de constitución republicana en 1781, donde los hombres son libres, propietarios, representativos, republicanos y federales. Ahora eso sí, a los indígenas hay que masacrarlos y a los negros son esclavos. Hay que tener en cuenta que esta idea de superioridad, de civilización no barbarie, o de considerarse la cultura universal por excelencia, dentro de la idea que es el 80% de la población mundial son culturas bárbaras, retrasadas, despreciables, y sus portadores son seres inferiores, una visión que quiero señalar, que llega hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde el 80% de la población del mundo estaba sometido a dominios coloniales o neocoloniales por parte de las potencias occidentales y Estados Unidos y Japón, a los cuales se les negaba el derecho de ser integralmente humanos. No vamos a ver esta problemática de lo que se llamó la revolución del tercer mundo, que fueron los procesos de liberación nacional, la descolonización, las revoluciones y los gobiernos populares en América Latina, pero quiero decir que los antecedentes de esas revoluciones del tercer mundo tienen sus raíces en esta forma de resistencia y de reivindicación del carácter integralmente humano de todos los seres humanos, o sea, de un humanismo radical que supera las vertientes humanistas europeas que siguen considerando que, reitero, hay seres superiores y seres inferiores. El tema del levantamiento indígena es que hay que tener en cuenta que, a pesar de las consecuencias catastróficas que tuvo la colonización española en América, también la colonización portuguesa, pero con una diferencia. Mientras en el área española había culturas sedentarias que no tenían capacidad de huir, el caso de la conquista portuguesa por las características de Brasil y por las características de las poblaciones originarias, que eran los guaraníes, que vivían en la selva, tuvieron muchas más posibilidades de huir y refugiarse en la selva que las otras culturas que fueron absolutamente subordinadas o sometidas. Estas resistencias, a pesar de la barbaridad y de que el hecho de que en el primer siglo de la conquista muere el 90% de la población originaria, 80 millones de seres humanos, como consecuencia de las guerras, las pestes, la ruptura de los equilibrios ecológicos y sociales, o sea, la eliminación de los cultivos que dio hambrunas, etc. A pesar de esta catástrofe, la resistencia fue una constante dentro de las poblaciones indígenas y negras que no aceptaban sumisamente su explotación y su denigración más allá de periodos de repliegue donde después de grandes derrotas debían replegarse, aparentar una cierta subordinación, etc. En este sentido, la primera gran etapa de resistencia termina con la resistencia de Cuauhtémoc en México, de Manco Inca y Tupac Amaru I en Perú, de Huaycaipuru en Venezuela, de Caupolicano y Lautaro en Chile, de las rebeliones calchaquíes en el norte de Argentina, de los tehuelches y mapuches, etc., pero como consecuencia de la brutal mortandad que se ha producido en los siglos siguientes, a lo largo del siglo XVI y en gran parte del siglo XVII, hay un repliegue de las resistencias, reitero, como consecuencia de la catástrofe demográfica que se ha producido en todos ellos. El tema es que hacia 1780 el problema es que en 1776 en el Virreinato del Perú se va a ver afectado en sus ingresos como consecuencia de la creación del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata va a abarcar la parte del Alto Perú y por lo tanto las minas de Potosí, y esto va a generar un perjuicio económico para el Virreinato del Perú que va a tratar de ser compensado, además de la pérdida de ciertas rutas comerciales, reitero, va a tratar de ser compensado a través de un incremento de la explotación de los mineros y en las haciendas. Y este elemento va a ir generando una creciente mortandad como consecuencia de las condiciones de explotación en las cuales son sometidos, especialmente en el sector minero. En ese campo, José Gabriel Condor Calqui es un cacique, un curaca, o sea, tiene una sangre real que proviene por parte materna de Tupac Amaru I, y como consecuencia de su carácter real pudo ser formado, pudo ser educado en el Colegio de San Francisco de Borja de los Jesuitas, y por lo tanto era uno de los indígenas que tenía una importante formación intelectual, tenía contacto con los sectores de alguna manera deslumbrados por las ideas de la ilustración de Lima, y conocía elementos de derecho, hablaba muy bien quechua, castellano y latín, y al mismo tiempo tenía como su libro de cabecera los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue un escritor, era un mestizo, que cuando muere su padre va a España para tratar de ser reconocido por los familiares paternos. El rechazo de los familiares paternos, de indio, de porquería, le genera un shock muy grande y se identifica con la cultura de su madre, y va a escribir los comentarios reales. Los comentarios reales son una historia del Tahuantinsuyo, o sea, del Imperio Incaico, que va a ser uno de los libros de cabecera de la rebelión indígena de Tupac Amaru II, cuando se inicia como un primer llamamiento a luchar en contra de la explotación y la subordinación que significaba esta ruptura de los equilibrios de la cultura incaica. Porque una de las características que tenía la cultura incaica, y en general las culturas pre-colombinas, es que así fueran estratificadas, como los aztecas, los mayas o los incas, o igualitaristas como mapuches, guaraníes, huichis, etc., todas pudieran ser consideradas sociedades de amparo, es decir, sociedades en las cuales, por ejemplo, en las lenguas pre-colombinas no existía la palabra pobre, no se concebía la existencia de sectores o personas de la sociedad que no tuvieran cubiertas sus necesidades materiales y espirituales dentro de determinados patrones de cultura. En el caso de la cultura incaica, a pesar de ser estratificada, el grueso de la población estaba organizado en alius, es decir, en comunidades ligadas por lazos solidarios y familiares, en las cuales funcionaba un igualitarismo radical y valores de cooperación, de acción colectiva, de solidaridad. El imperio tenía tres grandes tipos de trabajo. Por una parte, la mita. La mita era un trabajo colectivo que se hacía cada tanto, una vez al año, las distintas comunidades dedicaban un tiempo de su trabajo, digamos un mes, para cultivos, para artesanías, etc., es decir, para producir aquello que era demandado por las clases jerárquicas y el ejército, pero que también funcionaba como un ministerio de bienestar social, es decir, era una acumulación de reservas para cubrir necesidades de huérfanos, ancianos, viudas, etc. Este segundo elemento, el segundo tipo de trabajo era la minga. La minga era un trabajo en función del conjunto de la colectividad, la construcción de caminos, de canales, de edificios, de templos, etc., que era para el conjunto de la comunidad. Y finalmente estaba el AINÉ, que era la reciprocidad. ¿Qué quería decir? Si a mí se me rompía el techo de mi casa, yo te ayudaba a arreglar el techo de tu casa porque sabía que si a mí se me rompía, vos me ibas a ayudar, lo mismo si alguien estaba enfermo, si necesitaba algo, es decir, eran sociedades que lograban niveles de armonía y bienestar, que sufrieron un nivel de desarticulación y de desestructuración realmente catastrófica como consecuencia de la conquista. Es en ese momento, fíjense ustedes, que Marx va a hablar de la cultura incaica como el comunismo primitivo, es decir, lo considera una de las formas del comunismo primitivo. A su vez, el imperio incaico había desarrollado avanzadas formas de conocimiento. Por ejemplo, tenía muy buenos registros sensales del conjunto del imperio. Había desarrollado un sistema de caminos, aunque no tenían caballos ni ruedas, un sistema de caminos y postas que daba una fluida comunicación entre los distintos sectores. Había desarrollado, estaban muy avanzados en medicina. Por ejemplo, hacían operaciones de cerebro con trepanación de cráneos con anestesia. Esto estábamos hablando del siglo XII o del siglo XIII. Piensen ustedes que la anestesia recién entra en Europa en el siglo XIX, seis siglos después. Hasta entonces, no sé si habrán visto en las películas, cuando tenían que cortarle la pierna para que mordiera. Bueno, esta cultura que a su vez los amautas, que eran los sabios, a través de los quipus iban generando información. No tenían escritura, pero tenían un sistema de códigos de los quipus. Ustedes saben que en el año 2016, un físico, decodificando la información de los quipus, logró articular algo que la física y la química moderna no habían logrado, que era articular las respectivas tablas de elementos físico-químicas, sacando la información de los quipus. Les decía, este es el marco en el cual, a partir del incremento de esta explotación, con Don Carqui todavía, presenta en 1777, ante la Audiencia de Lima, presenta una denuncia acerca del nivel de explotación que estaban sufriendo los mitallos en las minas y en las haciendas, sobre todo habían incrementado también el pago de tributos, y plantea que están muriendo de las formas más crueles como consecuencia del agotamiento en las minas. Esto no tiene ninguna respuesta. Con Don Carqui en esos momentos era un comerciante, por lo tanto esto le permitía recorrer distintos lugares del Perú y el Alto Perú, donde va conociendo el profundo malestar que siente la población. Y es ahí cuando, en noviembre de 1780, toma el nombre de Tupac Amaru II. En este sentido, retoma la última gran rebelión indígena de Tupac Amaru en 1572, y sobre todo lo que se llama el mito del Incarri. Tupac Amaru I había sido descuartizado, le habían cortado la cabeza, y como acostumbraban los españoles, repartían las distintas partes del cuerpo en las comunidades para sembrar el terror. Y es ahí donde nace el mito del Incarri, que era que cuando la cabeza del Inca vuelva a juntarse con su cuerpo, se acabarán los dolores producidos por el dominio europeo y volveremos a no llorar más. El tema es que esta idea es la idea de cuando el Inca vuelva a juntarse con su pueblo, se acabará el desastre generado por los europeos. Tupac Amaru ahí hace una convocatoria, pero inteligentemente percibe que ya no es posible volver al Tahuantinsuyo de los dos siglos anteriores, porque la composición social de lo que era el antiguo imperio ha variado fundamentalmente. En este momento tenés indígenas, mestizos, blancos pobres, negros, zambos, mulatos, es decir, la composición social ha cambiado totalmente y él percibe la necesidad de una integración sobre nuevas bases humanísticas, donde la clave es que la revolución se inicia el 4 de noviembre de 1780 y el 16 de noviembre plantea la libertad de esclavos. Es el primer país del mundo donde se plantea la libertad de la esclavitud y la eliminación de la servidumbre indígena y los tributos de carácter feudales. Este elemento es, les decía, él va a centrar la base de su movimiento a partir de las comunidades y los Ailiu, que tienen estos lazos de solidaridad que permiten una cierta articulación y movilización, donde la convocatoria es a todos los que han nacido en nuestras tierras y también a las mujeres, que van a cumplir un papel muy importante en el proceso de la rebelión. De todas maneras, la rebelión de Tupac Catario va a durar muy poco tiempo, en realidad va a durar un poco más de 5 o 6 meses, como consecuencia de que va a tener algunos factores negativos, como son, en primer lugar el hecho de que hay una parte de los caciques que han recibido privilegios y que pueden ser presionados por las autoridades españolas para que no se plieguen a la revolución. Y por otro lado, el hecho de la disparidad en el uso de armamentos, porque si bien había una gran masividad del levantamiento, la mayoría de ellos no manejaba armas de fuego, mucho menos cañones, etcétera. Con lo cual, la superioridad del ejército que va a reprimir el levantamiento se da no solamente por la disposición de armas de fuego, sino además porque el visitador Areche, que era el jefe de la zona de Cusco donde se realiza el grueso del levantamiento, o sea, la zona de la sierra peruana, logra convocar refuerzos que vienen desde Cartagena de Indias, el otro gran virreinato, e incluso desde el río de la Plata. Y esto le va a dar un poder de fuego a las fuerzas militares que van a ir quebrando la capacidad combativa que tiene el movimiento de Tupac Amaru. Y a eso se une el hecho, les decía, de que determinados sectores, curacas o caciques, que se han visto privilegiados por X razones, o por haber recibido prebendas o prestigios de parte de los jefes, se niegan a incorporarse y en muchos casos casi traicionan esa revolución. Donde además va a ser muy significativo la confluencia entre la influencia de ciertos sacerdotes cristianos populares. Y en esto este sincretismo religioso se da mucho en América Latina. Estos sacerdotes populares que habrán quechua o aymara y están en las comunidades han logrado un sincretismo religioso porque, por una parte, el catolicismo es monoteísta, pero tiene muchos santos. Y por otra parte, para muchos de estos sacerdotes populares, tomaban los elementos de los cuatro primeros siglos del cristianismo. Es decir, lo que se llama el cristianismo primitivo antes de que se transformara en religión oficial del imperio romano. Con lo cual, se logró un sincretismo religioso muy importante. Esto se ve mucho en México. ¿Qué pasaba? Los santos podían ser identificados con determinados dioses indígenas. Por ejemplo, esto es clarísimo en México, donde la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Nacional por excelencia, no se sabe si es la Virgen María o es la diosa Tonenzín de los aztecas. Tiene el rostro moreno, vestido de virgen, pero de todas maneras, las características de la diosa Tonenzín y de la Virgen María, el amor, la fertilidad, la familia, etc., muy similares. Esto mismo pasa en la revolución de Tupac Amaro. Este sincretismo entre las versiones del cristianismo primitivo y la situación se vuelve muy brutal. Tupac Amaro es apresado con su familia. La muerte es siniestra, tiene que presentar la muerte de su mujer y su hijo. Y además es descuartizado, pero él demuestra un gran valor que va a influir en la continuidad de este proceso en la revolución de Tupac Katari. Tupac Katari, a diferencia de Tupac Amaro, es un plebeyo. Un plebeyo, es analfabeto, es huérfano de padre, el padre murió, fue un mitallo que murió en las minas como consecuencia de la hiperexplotación. Y por lo tanto, la rebelión, que va a tener un signo más aymara que quechua, por la zona del Alto Perú, va a tener un carácter mucho más plebeyo. De todas maneras, logra cierta reivindicación, pero el acoso, que ya viene desde Buenos Aires, porque en ese momento ya dependía del virreinato de Buenos Aires, esto va a terminar con la revolución de una manera absolutamente sangrienta. Mueren más de 100.000 personas como consecuencia de una revolución que ha durado aparentemente un siglo, también es reprimido y descuartizado. La idea es que esto termina de una manera de extrema crueldad, pero la característica es que esto va a tener una influencia muy fuerte en el pensamiento de los líderes de la independencia. Piensen ustedes que Castelli o Moreno estudian en la Universidad de Chuquisaca, donde hace 30 años, 30 años es como si me dijera el 89-90, o sea, está muy fresca la idea, y sobre todo está muy fresca la idea reivindicativa de la libertad de esclavos y la eliminación de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de estas castas llamadas inferiores. Esta va a ser una de las grandes influencias en el pensamiento de los primeros líderes de la independencia, por supuesto que después fueron derrotados, pero donde se formularon realmente las ideas más avanzadas a nivel mundial acerca de la reivindicación del carácter integralmente humano de todos los seres humanos, y en esto América Latina va a ser un ejemplo. Y si bien hay derrotas, gran parte de los movimientos populares de América Latina tienen sus raíces en esta rebelión. La segunda gran rebelión es Haití. Haití tal vez es el paradigma de lo catastrófico que significó la conquista y colonización europea en América Latina. La isla llamada, que los españoles llamaron La Española, y que es Haití, fíjense ustedes que cuando llega a Colón, que llega ahí a esas costas, y recorre las áreas en la bitácora, en el libro de bitácora escribe estoy convencido que he llegado al paraíso terrenal. Y efectivamente la isla era un paraíso, poblada por indígenas taínos que se alimentaban de pescado, marisco, palmitos, ananá, porque es que tenían cerros, cerros arbolados con manantiales, playas cálidas, una maravilla. En general utilizaban el oro para la artesanía, por eso cuando llegan los españoles, para ellos el oro era un adorno. Por eso cuando llegan los españoles, no es que eran idiotas que cambiaban oro por espejitos o por cuentas de colores, para ellos las cuentas de colores también eran un adorno, una novedad, por lo tanto no es que fueran tontos que no sabían el valor del oro, para ellos el oro no tenía más valor que este carácter de adorno. El tema es que es tan brutal la presencia que en las primeras tres décadas aproximadamente prácticamente desaparece la población originaria y España va a establecer ahí la primer colonia que a partir del siglo XVII por las disputas con Francia se divide en dos y entonces tiene Santo Domingo y Saint-Domingo y en la colonia francesa se introducen esclavos para la producción de azúcar y en menor manera café. ¿Vos corregísme? La idea es que el tema es que más o menos la población era al finalizar el siglo XVIII, 1790 aproximadamente, eran de unos 500.000 esclavos, unos 50.000 blancos, grandes blancos y pequeños blancos según el poder económico y libertos que eran de alguna manera los hijos mestizos de colonos franceses y negras esclavas que van a generar una idea de que al llegar las noticias de la revolución francesa, hacia 1789 es la revolución francesa, 1790 aproximadamente, llegan estas noticias, hay un libro maravilloso de Alejo Carpentier que se llama El reino de este mundo que narra esta historia y el tema es que la llegada de esto va a generar un levantamiento y una inquietud entre negros y mulatos que empiezan a reclamar la libertad de esclavos, o sea lo que dice la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, que todos los hombres son iguales y no hay diferencias de sangre, claro, lo que decían la diferencia de sangre entre aristócratas y plebeiros es blanquito, pero consideraban que no, nosotros son seres inferiores y ahí lo que se plantea es efectivamente nosotros también queremos libertad e igualdad, basta de discriminación racial y eliminación de la esclavitud y todos los hombres van a ser iguales, ahí hay un primer levantamiento que es Buchmann, 1791-92, es un jamaicano que viene con las noticias y comienza los primeros levantamientos y en ese contexto va a cobrar importancia la muerte de Buchmann, Toussaint L'Overture, Toussaint L'Overture aparece como el líder a partir de aproximadamente 1793 y a pesar de ser, de haber sido un esclavo de las plantaciones, el amo lo incentivó y aprendió a leer y escribir de manera tal que tenía acceso a los documentos, ideas de la ilustración y es ahí donde el levantamiento se hace cada mes, se fortalece cada vez más y la idea es que él va a hacer una proclama diciendo se ha iniciado la venganza de mi raza, la idea es la libertad de los esclavos y la eliminación de la discriminación racial, en 1795 él se declara gobernador de la isla, todavía no han roto las relaciones con Francia y lo que pretenden es reivindicarse como ciudadanos franceses sobre la base de la igualdad, etc. Claro que esto precisamente para los franceses no le venía muy bien el tema es que las contradicciones en Francia de la revolución francesa impedían un proceso de represión del levantamiento de Saint-Domingue como se llamaba por entonces la isla, pero el tema es que hacia fines de 1799 Napoleón da el golpe del 18 grumario e impone el imperio y es ahí cuando decide recuperar esta isla que ha sido una de las colonias más ricas de Francia y reemplantar la esclavitud por lo tanto su cuñado, el general Leclerc con una flota de 25.000 hombres parte hacia Haití, hacia la isla de Santo Domingo todavía ah no, perdón, porque el tema es que en 1801 Toussaint Louverture impone una nueva constitución y declara a Haití, a la isla todavía se llama Saint-Domingue como un estado autónomo ante esto Napoleón manda a su cuñado, al general Leclerc con una tropa de 25.000 hombres a recuperar la isla y reimplantar la esclavitud que significaba volver a la esclavitud a 500.000 almas en ese momento el tema es que Toussaint va a poner una gran resistencia cuando llega, desembarca Leclerc en Cap de, Cap français e intima que haya una rendición incondicional y no, ahí le dicen, no, como rendición incondicional y es ahí donde bombardea la ciudad e inicia una política de matanzas y ahí Toussaint Louverture y Jean-Jacques Tesalines con Alexander Petion, que hay que tener en cuenta esto de Alexander Petion inician una guerra de guerrillas contra el ejército napoleónico el tema es que, yo no sé si ustedes vieron las películas los ejércitos napoleónicos luchaban, ponían estas filas que se enfrentaban con la otra fila y van caminando y tirándose tiros y estos le hacen una guerra de guerrillas desde los montes arbolados que se junta con los que hacen tierra arrasada o sea, queman cultivos, etcétera, de manera tal que las tropas francesas tengan crecientes problemas de abastecimiento y en 1802 se supone que el general Leclerc lo convoca a Toussaint Louverture para establecer los términos de la paz y a traición lo toma prisionero y lo manda a Francia y es ahí donde toma el comando Jean-Jacques Tesalines con Alexander Petion que logran derrotar en 1803 a las tropas napoleónicas hay que tener en cuenta que la primera gran derrota del ejército napoleónico es en manos de los ex esclavos negros de Haití que efectivamente le dejan un ejército devastado que debe vivir en condiciones bastante indignas el tema es que es ahí cuando en 1804 el primero de enero de 1804 Jean-Jacques Tesalines declara la independencia de la República de Haití retoma el nombre originario de Haití que quiere decir tierras boscosas creo una cosa así y es la primera república independiente de América Latina esto hay que tenerlo en cuenta porque verdaderamente la influencia de la libertad de Haití va a ser clave también junto con lo de Tupac Amaru para la independencia de América Latina y en especial para la independencia de la Gran Colombia Jean-Jacques Tesalines hace un gobierno que de alguna manera impone condiciones despóticas que va a generar con persecuciones etc que va a generar cierto malestar incluso entre sus tropas en 1806 es asesinado y ahí asume como presidente Alexander Petion Alexander Petion va a ser un personaje clave en la historia de América Latina la diferencia es que Alexander Petion es un mulato cuyo padre no le ha querido dar el nombre pero que sí le permiten ir a estudiar a Francia y él estudia en la escuela militar de París y llega a Francia en momentos en que se está produciendo la revolución francesa y es ahí donde se integra la sociedad de amigos de los negros retoma el tema de los valores de la declaración universal de los derechos humanos y tiene una formación militar muy importante que va a ser muy importante precisamente porque él actúa junto con Tesalines y Louverture pero es uno de los que tiene tal vez el único en esos momentos que tiene una formación en estrategia militar y esta formación en estrategia militar le permite al mismo tiempo plantear a diferencia de Tesalines la primera democracia integral del mundo es una democracia política, económica y social con el reparto de la tierra de las antiguas plantaciones entre los ex esclavos y los libertos, etc. y sobre todo va a imponer la idea que esto también estaba en Tesalines y Louverture la creación de escuelas y liceos porque va a dar una importancia fundamental a la educación como una herramienta de libertad y este elemento por eso yo señalaba que me llamó la atención la calidad de la formación de los intelectuales haitianos a pesar de la situación tan crítica que tienen como sociedad Alexander Petion va a ser clave a su vez para la liberación de América Latina Haití fue considerado por algunos de los derrotados por ejemplo los derrotados mexicanos se refugiaban en Haití y en 1815 Alexander Petion toma contacto con Bolívar ¿qué pasaba? Bolívar era un libertador con una muy buena formación intelectual su maestro había sido Simón Rodríguez pero no sabía nada de estrategia militar entonces sufre una sucesión de derrotas la primera gran derrota tiene que exiliarse en Jamaica Alexander Petion se entera de que Bolívar está en Jamaica toma contacto con él y lo invita a ir a Haití y en Haití le propone que vuelva a afrontar la lucha de la independencia le provee cerca de 6.000 fusiles con bayonetas municiones, víveres, una imprenta completa barcos y soldados haitianos de todas maneras en 1816 en enero Bolívar vuelve nuevamente donde la única contrapartida que pide Alexander Petion es la eliminación de la esclavitud y esto va a ser clave porque la primera etapa de la independencia de Bolívar es una etapa bastante aristocratizante él viene de la aristocracia los señores de la tierra boliviano pero es este contacto con Alexander Petion el que le da la clave para popularizar su revolución no obstante en esta primera etapa es derrotado o sea es derrotado en el mes de diciembre luego de un año de peleas y es derrotado fundamentalmente por el apoyo de los llamados llaneros los llaneros eran esclavos de plantaciones o esclavos de producción de ganado etc que en una primera etapa van a ser las bases militares de Boves que es el general español que lo vence a Bolívar y que lo vuelve a vencer en esta primera incursión derrotado Bolívar vuelve nuevamente a Haití y ahí Alexander Petion va a ser el otro gran maestro si en la parte intelectual el maestro fue Simón Rodríguez en la estrategia militar el maestro va a ser Alexander Petion que además ha estudiado en la escuela militar de París o sea tiene una formación muy importante y es ahí donde lo instruye en estrategia militar y en estrategia política la clave de la estrategia política va a ser incorporar a los llaneros tratar de convocar a que los llaneros en vez de jugar para los españoles jueguen para los libertadores y la clave que va a ser los soldados haitianos negros que van con Bolívar y que tienen un diálogo más fluido con los esclavos negros de la gran Colombia y por esto van a tener un elemento fundamental en el proceso de composición de las luchas de la independencia precisamente porque a través de Alexander Petion Bolívar incorpora las visiones humanistas más de avanzada y es la eliminación de la esclavitud de la servidumbre indígena y la reivindicación de las mujeres muchos de los soldados haitianos llegaron a acompañar siguieron acompañando a Bolívar en el Alto Perú e incluso en la batalla de Ayacucho donde lo que les decía es estas ideas de avanzada van también a la reivindicación del papel de las mujeres por ejemplo que esto siempre se da todo avance popular significa un avance en el papel de las mujeres en 1824 después de la batalla de Ayacucho Simón Rodríguez el maestro de Bolívar pero además un gran pedagogo uno de los pedagogos intelectuales más importantes de América Latina crea escuelas populares para los chicos las clases más golpeadas de manera tal de darles un oficio y una formación intelectual consistente para que pudieran desarrollarse como ciudadanos plenos en el decreto de creación se dice explícitamente esta formación en oficios y esta formación intelectual se dará también a las mujeres para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia es decir mujeres con formación intelectual y oficios que le da autonomía económica de manera tal que se casen por amor esto tiene mucho que ver también con las betas románticas de la relación de Bolívar con Manuelita Sáenz ese trío de Simón Bolívar Simón Rodríguez Simón Bolívar, perdón Simón Rodríguez y Manuelita Sáenz dan una visión de avanzada cuya clave claro, Manuelita Sáenz es la amante imagínate romper con el inglés con que estaba casada e ir atrás del general o sea, hacen rupturas muy grandes pero la gran ruptura de Bolívar es la ruptura que le produce la relación con Alexander Petion el tema es que si bien se habla de que los grandes libertadores de América son San Martín y Bolívar el propio Bolívar siempre declaró que el verdadero libertador de América era Alexander Petion porque es cierto que la influencia de Alexander Petion en especial también lo de Tussain L'Overture, etc. pero la influencia que tuvo Petion o la República Negra Haitiana en el conjunto de los procesos de independencia en América Latina va a ser clave y acá vuelvo a reiterar tal vez el hecho de que los dos movimientos precursores de la independencia hayan sido protagonizados por aquellos sectores más despreciados por la cultura occidental dominante va a dar una característica muy peculiar a las tradiciones populares de América Latina que se van sucediendo y una de cuyas características es esta reivindicación del carácter integralmente humano de los seres humanos y esta idea de armar democracias de carácter integral según el modelo haistiano esto les decía es muy importante porque no es casual que en la etapa de la independencia sin relaciones directas entre sí no había Whatsapp no había redes internet etc. Hidalgo y Morelos en México todos en 1810 Bolívar en la Gran Colombia y San Martín y Artigas en el Río de la Plata formulan las ideas más avanzadas a nivel mundial acerca de democracias de carácter integral y reivindicación del carácter humano de todos los seres humanos en este sentido yo les decía creo que esto fue una clave y si bien estas tres experiencias fueron digamos estos tres grandes momentos fueron derrotados Hidalgo y Morelos fueron fusilados San Martín debió exiliarse Artigas también debe exiliarse Bolívar muere poco antes de ir al exilio pero lo que quiero decir es que se sembraron las bases sobre las raíces generadas por estos dos movimientos las bases de un pensamiento absolutamente de avanzada muy superador del pensamiento de avanzada del occidente central y en ese sentido creo que si uno se se pone a ver el tema de las tradiciones latinoamericanas verdaderamente son una de las más democratistas e igualitaristas que se dan lo cual no quiere decir que a partir de la etapa de la independencia se plantean los dos grandes modelos históricos los dos grandes proyectos históricos que se dan estos proyectos de subordinación a los intereses de las potencias sucesivas polarización social y altos privilegios frente a estos otros movimientos igualitaristas de democracias integrales del reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad hay que ver y acá voy cerrando piensen ustedes que Bolívar plantea en 1815 una democracia integral donde hay eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y reconocimiento como ciudadanos plenos de esos sectores considerados castas inferiores esto es 1815 en Estados Unidos la la esclavitud recién termina después de la guerra de secesión en 1865 50 años después pero los afroamericanos recién pueden votar como ciudadanos plenos en Estados Unidos en 1965 150 años después esto da una idea de el contraste entre lo que es el carácter profundamente racista que aparece incluso en los grandes pensadores cuando uno empieza a tomar los pejes el canto siempre le sale esta beta esta beta racista frente al igualitarismo radical que van a plantear las vertientes populares de América Latina que reconocen sus raíces precisamente los levantamientos precursores de estos dos sectores considerados o despreciados digamos por la cultura occidental dominante yo terminaría acá no sé si quieren hacer alguna pregunta yo tengo una pregunta primero agradecerle por el panorama de las rebeliones negras en Haití y Alto Perú no conocía no la conocía no la conocía vos fijate una cosa paro ahí vos fijate que nos hacen estudiar muy bien la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa ahora lo que fue el antecedente más claro de la independencia latinoamericana un ejemplo de democracia que después por supuesto fue atacada por ingleses norteamericanos franceses españoles era un mal ejemplo te das cuenta para las sociedades esclavistas no te lo dan a estudiar me parece bien que lo haya señalado bueno habló un poco al principio de Brasil de por qué no sucedió la rebelión si podría profundizar un poco en por qué no se replicó así como se replicó en Argentina o en otros países de Sudamérica esta rebelión y abolición de la esclavitud en Brasil no bueno lo que pasa es que tanto los guaraníes como los esclavos en Brasil por la característica de conformación de Brasil que tiene toda la selva amazónica por una parte los guaraníes o tupí guaraníes que eran eran culturas selváticas entonces podían fácilmente huir a la selva no presentaban batallas sino que huían y se metían en la selva y en el caso de los de los esclavos lo que hicieron fue la organización de lo que llamaban los quilombos quilombos que como ustedes saben tienen un carácter despreciativo es una de las grandes reivindicaciones negras que eran las las comunidades de negros fugitivos que se metían en la en las zonas altas en la selva alta y ahí hacían este una resistencia y organizaban sociedades uno de los más famosos fue el quilombo de Palmares duró como 60 años nunca lo no lo habían podido este no lo habían podido reducir pero el tema es que en vez de presentar batalla lo que hacían tanto los indígenas como los esclavos era huir la huida era la forma de liberación por eso no presentaron batalla por eso fíjate que a diferencia del resto de la América hispana Brasil no tiene luchas de liberación finalmente la la independencia de Brasil se da porque el hijito del rey Pedro queda ahí le dice papá es una independencia muy y además ojo es uno de los países que más tardíamente elimina la esclavitud 1888 o sea tiene una historia muy especial precisamente porque por las características de las poblaciones sometidas qué tal buenas tardes qué tal quería consultarle sobre todo estaba leyendo el texto de Gruner la oscuridad y las luces donde hace hincapié en la rebelión de Aiti y y hay un conflicto que yo noto que por lo menos no distingo una solución o una posible respuesta y cómo es que se legitima el reclamo de la metrópoli francesa luego de la revolución haitiana por sobre el estado de Haití porque no porque ellos pensá que hay una revolución que plantea la libertad la igualdad etc ellos en una primera etapa de Tusserlo Vertour pretenden ser reconocidos como ciudadanos franceses plenos no es que no no tienen todavía la idea recién en 1801 cuando se ve cuál va a ser la con todo ojo Tusserlo Vertour ya en el 95 plantea que él es el gobernador de la isla o sea ya plantea cientos márgenes de autonomía y el hecho de un reconocimiento de su carácter de hombres libres pero no rompe con la con la metrópoli recién en 1801 Tusserlo Vertour plantea que es un estado independiente y es ahí cuando Napoleón le manda las tropas para evitar la independencia de la isla creo que en ese sentido tenés que darte cuenta que las ideas esta idea de la posibilidad de la independencia recién tenían la experiencia de Estados Unidos en 1776 que incluso van a hablar de la independencia de Estados Unidos lo que pasa es que la constitución de Estados Unidos si es independencia es profundamente racista bueno como fue siempre la cultura norteamericana pero se lo tomaba como el hecho de que podía ser un estado independiente porque rompía las relaciones de subordinación con la metrópoli pero era muy lo que te quiero decir es como muy nuevo el proceso ¿no? ahora cuando se dan cuenta que Francia pretende someter o volver a las condiciones de esclavitud y explotación que tenían antes de los primeros levantamientos ahí plantea un estado independiente pero recién en 1804 plantean ya como un estado libre una república independiente por eso es la primera de América Latina seis años antes que cualquier otra de América Latina haitiano no voy a hacer ninguna pregunta fuerte fuerte habla buenas tardes muchas gracias porque hay muchas cosas también que me faltaba en la historia no solamente de Haití sino la relación de la revolución haitiana hacia toda América Latina pero la pregunta es eso ¿cuál es la razón de la pérdida de rutas comerciales del virrenato en la época indígena en Perú? ¿cuál fue la razón de esa pérdida de rutas comerciales? lo que pasa es que vos fíjate que para la salida del oro desde Perú tenías que hacer toda una vuelta impresionante cambiar todavía no estaba el canal de Panamá entonces tenías que llegar hasta Panamá cambiar de barco en cambio Buenos Aires cuando empieza a ser una ruta en la cual se elimina la prohibición del contrabando porque no nos engañemos Buenos Aires crece sobre la base del contrabando es muy poco elegante el crecimiento de Buenos Aires pero tiene un acceso más directo a Europa entonces era más fácil traer el oro de Potosí a Buenos Aires y sacarlo que llevarlo a Perú de Perú al virreinato del Perú y generar una conmoción muy fuerte en términos de pérdida de recursos ni más ni menos que las minas de oro y plata de Potosí pero además de las rutas comerciales que llegaban hasta Chile hasta el norte de la Argentina incluso hasta Buenos Aires esa es la conmoción que genera la creación del río de la Plata de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.